Bueno, pues en lo que por ahí retoma el tiempecito por ahí que pues estuvieron dándole duro a los zapateados Díganos a Lucita por ahí los que tienen y bueno vamos a comprender con este tema Algo de la tierra viviente para todos ustedes A ver si lo bailan Sale comadre Zacarías Cuando ella me dijo que no me quería Hoy rígamos un amor que te ha ido Esa es mi tristeza y trae la gracia Entre una cantina para el nevado El don magistrado se cambió Pedió una batalla y me puso a la luz Me dijo que eres lugar de tu pena No sé que le grabaste de una boca Me puso en mi mano Me dio mi futuro Me dijo ya vuelve No vive sin ti Deja de ser tristeza Y verte seguro Lo viste en tu alma Tome una guitarra Tome una guitarra Tome una cantina Tome el chamangrito Y de gordo pan Tome más tequila Y grite de alegría Me puso en la ruta Queriendo de amar Pasar dos días Los meses, los años Y aquella esperanza De volver a la vez Y aquella tristeza Me puso hasta el miedo Y a mí no me importa Olvidar la cantina Olvidar la cantina A tomar en la esquina Por echarme un grito Y de gusto cantar Y de amor de gracia Y de amor de gracia En la quinta mía Y con sus mentiras El señor Olvidar Algo de tierra caliente Por ahí Seguimos con este Amiguitos Por ahí Vamos a mandar un saludo Para la amiga Para la sacada Para la amiguita Diana Que se encuentra Ya le dio sueño Dice por ahí No pasa nada Por ahí También vamos a mandar un saludo Para los papás Para la madrina también para la madrina ahí de la de la amiguita por ahí seguimos con las salitas por ahí ¿qué tenemos por ahí? algo de cumbia algo de quebradita, algo de ranchera algo de corrido, ¿qué tenemos por ahí? ¿sale pues? vamos a cambiar un poquito más de tema por ahí, vamos a cambiar algo de cumbia por ahí, ya que tenemos un poquito, un poquito de repertorio por ahí, cambiar rancheras cumbias sale pues por ahí, ya estamos bien sale pues pues ahí, hasta que el cuerpo aguante hasta las seis de la mañana donde estamos un corrido, sale pues después de esta, nos aventamos un corridazo por ahí, sale pues, sale pues vamos a jugar de la música esto dice así compadre sube chau chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video